Más del 5% de la población mundial pertenece a un grupo indígena o tribal, la mayoría marcados históricamente por la exclusión y marginación. En Honduras existen nueve pueblos indígenas, todos violentados por el mismo Estado mediante políticas monoculturales y extractivistas que les han despojado de su territorio, bienes naturales, lengua y prácticas culturales ancestrales. El Convenio 169 de la OIT tiene como objetivo superar tales prácticas discriminatorias hacia los pueblos indígenas y tribales. El tratado fue adoptado por la Organización Internacional del Trabajo en 1989 y adquiere un carácter obligatorio para los países que lo han ratificado. El convenio reconoce y protege los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, entre ellos, el derecho a la consulta sobre medidas legislativas o administrativas que pueden afectarles. Por ejemplo, lo relacionado a su territorio y bienes naturales. Además, el convenio les reconoce el derecho a decidir sobre su propio proceso de desarrollo social, económico y cultural, lo mismo que el respeto a sus instituciones y sistemas de justicia. También aborda temas como los derechos laborales, formación profesional, educación y medios de comunicación, entre otros. La inmensa mayoría de estos acuerdos son incumplidos por países como Honduras. Sin embargo, los pueblos originarios resisten y luchan por la conservación de su territorio, cultura y dignidad. Exigimos al Estado el cumplimiento del convenio 169 de la OIT.